Hoy les venimos a contar lo que la guerra nos ha hecho pasar. Guerra sin límites, la guerra que nos condena. Somos madres, hermanas y compañeras de nuestro dolor sumergido en llanto. Ahora es nuestra fuerza. Por eso venimos a aclamar con nuestra verdad. Nosotros, como siempre, hemos sido mujeres organizadas de la UMD. Nosotros hacíamos reuniones, ellas nos invitaban, a veces se hacían las reuniones en la casa, a veces nos invitaban a la cima, a veces para, bueno, para todos lados tenemos los sitios de ir. Y con el asunto de la guerra, pues, todas nos desperbajamos. Nosotros trabajamos en el centro y una compañerita que ya hoy en día es finada, ella también era de Villalapaz, doña Marta. Ella me dijo, ¿Usted quiere ir a estudiar? ¿Usted sabe leer y escribir? Yo le dije, no señora. Dijo, ¿Usted quiere ir a leer y a escribir? Dijo, mire que yo estoy asistiendo a un colegio allí arriba y quería ir a ver. Yo le dije, ay, pero sí. Porque como a mí casi no me queda tiempo, que me mantengo enferma, corra para allí, corra para acá y eso, ya no le queda tiempo. Dijo, pero ¿Usted lo va una vez a la semana? Yo le dije, pues, voy a mirar si puedo ir. Iba a venir ese día y ese día se vino un palo de agua y no pude venir porque no había con quién dejar el puesto. Entonces, al siguiente mercado ella fue y me convidió, me dijo, vamos, que no hay que, que no hay que, y nos vinimos. Mi suegra, ella, pues, ella viene acá a la escuela prácticamente desde que está, creo, como tres, cuatro años. Y ella, pues, hace tres meses me habló sobre la escuela y me dijo que si me gustaría venir, conocer, pues, yo vine y me quedó gustando y vine. Y, pues, como yo no he estudiado hace como tres, cuatro años ya que salí, ya no me acordaba de muchas cosas que ahorita uno revivir, pues, que probablemente ya había olvidado. Ella me llamó, como yo no sabía cómo llegar aquí. Entonces, yo miré la hija, como la hija casi vive por ahí, por donde estoy. Entonces, ella me dijo, camina, usted no pierde nada. Ella fue que me trajo acá. Muy bueno, como le digo a la muchacha, que estoy feliz, contenta, porque yo estoy aprendiendo harto. Lo que yo nunca pensaba de aprender, pero yo estoy aprendiendo. Ya sé leer, ya sé leer un poquito, escribo un poquito. Una es palabrita que yo no puedo. Somos mujeres guerreras que traspasamos barreras a través de la carretera. Somos mujeres de la orinorquía que hemos cruzado frontera por la trinchera de una guerra sin tregua. Fui desplazada de mi tuba uve, donde el ruido de los perros, las gallinas y los gatos se redujo al silencio de la ausencia. Vivía en una finquita con mis cuatro hijitos, pero por culpa de esa plaga la fuimos y abandonaron. Luego mi comadre me convidió para una tierrita, y adivinen qué, la plaga de allí nos volvió a sacar. Me fui muy lejos de mi hogar, pero pasó el tiempo. La persecución aumentó hasta que llegó el día del gran lamento, pues a mi hijo en el Meta me lo arrebataron sin ningún remordimiento. Fui desplazada de Puerto Rico. El ejército me amarró, tildándome de guerrillera. Me dijeron que si no me iba, otros me matarían. Terminé en Villavicencio con mis tres hijos, una mano delante y otra atrás. Sobreviví lavando platos, durmiendo en un patio. Mi familia, dos de ellos la enfermedad se los llevó. Otros tres fueron desaparecidos en Toledo hasta el día de hoy. Que todas sufrimos casi el mismo desplazamiento, el mismo miedo, el mismo, como dijera yo, la angustia. De sentirse uno acorralado, que no había con quien charlar, ni a quien decirle nada. Y acá, pues, ellos nos han llenado de mucho amor. Y entonces uno escucha y ellos le dicen, como si yo fuera una persona, como una psicóloga, ¿sí? Le van hablando, le van a decir. Y uno como que siente ese alivio en el corazón de tantos sufrimientos que ha tenido. Pues que todo el mundo tenemos historias y son muy duras. Son muy duras porque por lo menos hay unas compañeras que han perdido sus esposos, sus hijos, han perdido sus hermanos también, han perdido su mamá o han perdido muchas cosas. Entonces, es muy dura la historia. Me ha gustado todo. O sea, es muy... O sea, es bonito conocer, digamos, las historias de más gente. Y, por ejemplo, acá, las mujeres que hay acá, pues, no sé, yo las admiro mucho. Muchas porque han vivido muchas cosas que han soportado muchas cosas y eso es de admirar. Entonces, me gusta eso, me gusta que, pues, les enseñan, que aprenden y ellas quieren, ¿sí me entienden? A veces no les importa la edad para salir adelante, para salir haciendo lo que de pronto quisieron y no pudieron hacer. Entonces, eso me gusta mucho de la escuela, que las incentivan a hacer. Mi castillo donde fui desplazada, esa tierra amada, bañada por el río Ariarri, el río Guape, asesinaron a mi esposo, dejándome sola y sin esperanza, nada que hay justicia por su muerte. Como fantasmas, desaparecieron a mis hijos. Aún espero una respuesta de lo sucedido, pues anhelo que vuelvan a mis brazos, así disminuirá mi tierno vacío. Somos mujeres guerreras que traspasamos barreras a través de la carretera. Somos mujeres de la orinorquía que hemos cruzado frontera por la trinchera de una guerra sin trego. Yo también fui desplazada por culpa de esa gente malvada, aquellos que asesinaron a mi hijo en el Guavi.